Acababa de salir de la ciudad de Condal Y había muchos sueños con sus amigos O cualquier, todo mis amigos Pero él no sabía lo que le esperaba Estaba todo bien hasta que un día Argentina se pudió Se decidió recuperar nuestras islas albinas Y el poder mandó a luchar con nuestros pobres Argentinos El sufrimiento no se ha acabado Mil nueve ochenta y dos jóvenes sin experiencia De la defensa nacional No tuvieron tiempo de respirar Me aprendieron a disparar Se acabó el ritmo de vida tradicional Fisiles y cañones derribaron nuestros aviones Y si desestruyeron nuestros amigos Pero lo peor Fue la muerte Fue la muerte Fue la muerte Fue la muerte El joven que luchó Y por su patria Seguró Seguró Fue la muerte 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 Fue la muerte